El José Tarillo mantiene Dios, fundador de la sociedad rural y primer presidente, no intervinió en la Campeña del Desierto de Roca. Yo le he contestado que la Campeña del Desierto no comienza con Roca, comienza con Río Davia en 1826. En 1876 se fundó la sociedad rural y en 1870 José Toribio Martínez de Hoz firmó un acta de la sociedad rural donde le ofrece 1500 caballos al ejército y todo otro objeto bélico textual para arrojar más allá del Río Negro definitivamente a los indios, para quedarse con la tierra y con los pueblos originarios que vivían en esas tierras. Ellos no tienen que, cuando aparece Martínez de Hoz ahí, no es Martínez de Hoz, que lo hemos inventado. Señores, lo hemos obtenido del Archivo General de la Nación, en el sector Martínez de Hoz, todas esas fotografías y películas que hay sobre los Martínez de Hoz fueron donados por la familia Martínez de Hoz, diciendo que eran Martínez de Hoz. Ahora, ellos lo desmienten. Vamos a ver quién va a ser el perito que lo... Esa es la escena donde el Martínez de Hoz se hace gracioso y corre a las vacas y las asusta, como si él fuera el dueño de todo, ¿no? Sotienen que Martínez de Hoz no recibieron 2.500.000 hectáreas después de la campaña de derrota. Ellos dicen que lo único que siempre ha tenido a los Martínez de Hoz son apenas 35.000 hectáreas en Chaparrofú, ahí cercano a Mar del Plata. Bueno, ahora estamos destruyendo los mapas de la época y ya hemos descubierto extensas estancias en la Pampa. Más pruebas que eso no podemos tener. O saber lo que se nos puede decir. De cualquier manera, ellos lo único que exigen es dinero y que publiquemos en todas las llaves del país solicitadas diciendo que hemos faltado a la dignidad de la familia Martínez de Hoz. La dignidad ya la ha tirado al tacho de la basura el ministro, el abuelo de ellos, de los que me dicen el caso, que es José Martínez de Hoz, José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de la dictadura, que tiene además otros juicios. Bueno, yo no pienso pagar ni 5 centavos. Ahora, si me rematan esta casita que es lo único que tengo, iré a vivir a la plaza, pero yo de mí, por si yo no voy a pagar nada. No voy a obedecer a la justicia si lo quieres. Y si hay que ir a la cárcel, voy a la cárcel. Y el sol se escondió, frío intenso en la misión. Evidentemente, ellos tienen miedo de que les quiten las tierras. Si ha sido considerado la campaña del desierto es un crimen de deshumanidad. Y los crímenes de deshumanidad no prescriben. Entonces están defendiendo con todo a Roca. Le han inventado que los mapuches eran chilenos. Los mapuches hacía 20 siglos que vivían antes de las fronteras de Chile y Argentina, que fueron marcadas en parte por Roca. Y entonces que no venga a decir disparates. No hay ninguna comprobación histórica que los mapuches se pelearon con los tehueltes. Ninguna. Son cuentos inventados por varios historiadores patagónicos a principios del siglo pasado. Además, llamar a los mapuches llamamos chilenos, es un disparate. Es como los tehueltes llamaban los argentinos. O a los ranqueles, que vivían, como digo, 20 siglos antes ya vivían acá. Se cumplieron 100 años de campaña del desierto, en 1979, y estaba la dictadura de Videla. Y en honor a Roca hizo el desfile más grande de la historia argentina en la ciudad de General Roca, en Río Negro. Donde desfilaron 32.000 soldados, fueron transportados hasta allá. Desfilaron todos en honor de Roca. Además, bueno, la Nación y Clarín publicaron unos suplementos impresionantes en honor de la sociedad rural y de Roca. La ley de medios, que está media detenida, es un paso adelante hacia la democratización de los medios. Hasta que lleguemos a la verdadera democracia, que los medios tienen que ser de derecho público y no potenciar empresas privadas. El gobierno tiene que ayudar a las cooperativas de periodistas, para que tengan diarios independientes, sino que dependan de una señora o de una familia, como es actualmente. En el periodismo tienen cosas positivas con respecto a los anteriores gobiernos, evidentemente. Ahora hay que reconocer que ha sido el primer gobierno en la historia argentina que ha sido capaz de enviar a cárceles comunes a los criminales de las dictaduras militares. Primero, eso de los Kirchner. Segundo, tomaron el coraje de devolver los dineros de los jubilados, de empresas privadas al Estado Nacional. Después han hecho la ley de medios también, que es un principio hacia la democratización. Por lo menos se ha entrado en discusión. Bueno, y también otros aspectos positivos. Pero le falta mucho todavía. Es deplorable su pacto con gobernadores que son de ultraderecha, como Insfrant, de Formosa, que realmente, últimamente ha quitado las pocas tierras comunitarias que todavía poseían los QOM, a los cuales se los ha tratado de la peor forma. Y también el gobernador de Salta, que ha estado contra los bichis y todo lo demás. Después otra cosa realmente que todavía se ha hecho muy poco es villas miserias. Las villas miserias son cada vez más grandes en esta ciudad. Y bueno, y hay que sostener esto. Mientras haya villas miserias, no hay verdadera democracia. La democracia por lo menos tiene que ser capaz de dar un techo digno por lo menos a las familias con hijos. Después cantamos en nuestro himno nacional todos los días, Ved en trono a la noble igualdad. Libertad, libertad, libertad. Desde 1913 cantamos eso. ¿Y qué igualdad? Eso. Comparado solamente con el tema de la vivienda. Acá en esta vía ciudad. Los country en el norte y la villa miserias en todos los costados de la capital federal. Lo de Madres realmente es un capítulo muy triste. Muy triste. Porque fue un movimiento de lo mejor que hemos tenido en nuestra historia. Esas madres que salieron a la calle, salieron a la Plaza de Mayo a luchar por sus hijos. Solamente querían saber qué había pasado con sus hijos. Y acuérdense ustedes cuando hubo la represión de la dictadura contra las madres que hizo desaparecer a las tres primeras madres. Y después se descubrió que habían sido arrojadas vivas. Estuvieron en la ESMA seis meses prisioneras. Después fueron subidas a un avión de la balina de guerra y arrojadas al río vivas. Los de su padre fueron encontrados en las playas del río de la Plata. Y a pesar que desaparecieron esas tres primeras madres, al día siguiente las madres estaban nuevamente en Plaza de Mayo poniendo todos los peligros. La verdad que es épico todo ese movimiento. Entonces que ahora haya ocurrido esto es realmente lamentable. Evidentemente fueron abusadas, fueron utilizadas por un par de delincuentes allí. que se metieron en la organización. Pero no hay que rebajarlas en su heroicidad y en su valor de defensa de la vida. Divina en la mano del gran inquisidor justicia de los cielos El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal Bueno, si ganamos la batalla contra los martínez de Hoz nos queda mucho para hacer porque es un pequeño combate comparado con lo que tenemos que hacer, ¿no? No, la gran satisfacción sería que quitemos para siempre el monumento a la renocida roja que es el más grande y más céntrico de Buenos Aires y lo podamos reemplazar por la mujer de los pueblos originarios en cuyo cuerpo se originó el criollo que fue el soldado de nuestra independencia. Además, después de la campaña de Roca lo que nunca se nos enseñó es que se practicó de nuevo la esclavitud en la Argentina eliminada ya en 1813. Están los avisos oficiales en los diarios de 1879 hoy entrega de indios a todas familias de bien que lo requieran se le entregara a un indio varón como Momopión una china en esos términos una china como sirvienta y un chinito como mandadero es decir, se les quitó a las mujeres indias sus hijos para regalarlos a los chicos y estabilizarlos en el asunto a ser mandados o que sirvieran para ellos y a las mujeres y si bien hay muchas fotografías de familias del barrio norte con una india sirviendo les matan por ejemplo es decir, quitar el monumento a ese genocida y ese hombre que reinventó la esclavitud y por supuesto la defensa de las pocas tierras comunitarias que todavía sostienen los pueblos originarios el respeto a esos pueblos y el respeto a esos pueblos